Más la cabaña de Josué Garza, pero el valor muy dividido, vamos a ver ahora por la banda de la derecha, Correcaminos, se va a arre el buen Jacobo, pero se lo llevan de largo, Correcaminos está en el área, cuidado con el disparo, goooooool López por la izquierda, pero ya tiene dos marcadores, ¿qué va a hacer? Se apoya con Méndez, Méndez va a meter esa pelota, viene el negro, gol ¡Gooooool!